Ok, así que bienvenidos al Master Class. Vamos a empezar con lección número uno, ok, así que de Master Trader, ok, y vamos a empezar desde cero, alright, que es el Forex, la palabra Forex significa Foreign Exchange, los operadores lo llaman el mercado spot o el mercado de dinero y es una red de 4.500 bancos mundialmente que están haciendo compras y ventas de divisas, que la diferencia en la bolsa de valores, todas las compras se llevan a cabo en un exchange, right, en el New York Stock Exchange o el American, como la que aprendimos la semana pasada, right, o el Amex, aquí se lleva directo a través de tu broker, él está conectado a uno de los bancos, así que cuando tú conectas a tu broker, abre la cuenta con tu corredor, él está conectado con varios bancos, así que la data, se la manda a los bancos, ok, aquí a tu broker, y aquí es donde tú operas, right, así que cuando tú haces una compra, él está comprando directo, y cada broker está jugando con diferentes bancos, right, así que eso es lo que se llaman los liquidity providers, right, que ellos están intermediarios, ellos ya han puesto todos los deposits con los bancos, y por eso te dejan operar consumas más pequeños, right, porque ellos son los que ponen el depósito grande con el banco, ok, así que el Forex opera 24 horas al día, 6 días a la semana, 6 días a la semana, esa es otra diferencia entre el Forex y la bolsa, veis, la bolsa abre y cierra todos los días, de 9 y media a 4 horas de New York, el Forex está abierto 24 horas al día, solo cierra el viernes, que vamos a ver en esta lámina, cierra el viernes 4 horas este, de Estados Unidos, y de ahí abre el domingo a las 5 horas este, ok, estos todos, cuando miren EST, estamos hablando de Eastern Standard Time, ok, esta es hora de New York, right, la parte este de Estados Unidos, que ahora con el cambio de hora estamos a menos 2 horas, si están en Centroamérica, están 2 horas de diferencia, quiere decir que abre a las 3 horas Centroamérica, y abre a las 2, cierra las 2, el viernes, ok, es el único momento que no puedes colocar una transacción, del viernes, sábado y al domingo a la tarde ya puedes colocar tus transacciones, ahora, aunque esté abierto las 24 horas, hay 3 sesiones a donde hay más alto movimiento que otros, por ejemplo, la sesión de Asia, es cuando ellos están despiertos, de 7 a 6 horas este, todos los bancos asiáticos están operando, los bancos europeos están negociando de 2 a 11, así que esto es uno de los más fuertes, porque Londres tiende a ser uno de los mercados más grandes, el mercado de divisas, de Forex, así que cuando ellos están operando, que en nuestro horario es de 12 a 12, este es un fuerte movimiento, y de Estados Unidos de 8 a 5, ok, así que aquí podemos ver los horarios, ahora cuando hay un overlap, por ejemplo, como de 2 a 6, que están abiertos dos mercados, o de 8 a 11, ahí sabes que ahí es donde va a producir, porque ahí es donde hay más compras y ventas, ahí es donde va a producir los movimientos más grandes, ok, así que aquí pueden ver la comparación, hay solo la bolsa y Forex, la bolsa que es inmensa, opera 100 billones al día, los bonos del gobierno, que también son inmensos, operan 300 billones, pero el Forex, opera de 2 a 5, ok, trillones al día, así que es más grande que todos los markets, porque lo que estás comprando y vendiendo son las divisas, ok, así que cuál es la ventaja de invertir, es que vas a ser tu propio jefe, no hay empleados, aquí no hay alquiler o cuentos por cobrar, porque trabajas desde tu computadora, estás trabajando tu propio horario, y como dije, este mercado está abierto 24 horas, así que tú puedes decidir qué horario le quieres dedicar a Forex, y dependiendo, nosotros vamos a cubrir 15 estrategias en este curso, obviamente no vas a aprender en 4 días o 6 días, todas las 15 estrategias, pero ponte como la meta, aprenderte una o dos, y de ahí, por eso hacemos repetición de los masterclass, para que puedan repetirlo todas las veces y limitadamente, porque pueden venir y un masterclass aprenden dos, el otro dos, y van incorporando más análisis a su, o más técnicas de trading a su portafolio. Ahora, lo bonito aquí es que puedes ganar dinero, dólares, viviendo en cualquier parte del mundo, mientras tengas tu computadora y internet, puedes negociar en cualquier parte del mundo, solo para ver unas diferencias, no es que un mercado sea mejor que el otro. Ahora, una de las diferencias es, mucho depende de tu estilo, porque muchos me preguntan cuál debo invertir, aumente yo digo los dos, o los tres con cryptos, pero digo, si vas a empezar, y el estilo que te gusta, por ejemplo, Forex se adapta muy bonito para trades a corto plazo, Day trading, porque si miras muchos de los trades, hasta con las estrategias más de largo plazo, para largo plazo en Forex, estamos hablando de un trade de uno o dos días, o tres días máximo, eso es larguísimo plazo. Muchos de los trades a veces duran horas, en bolsa es un poquito diferente, muchos de los trades van a durar semanas o meses, así que mucho va a depender de lo que te gusta, tu estilo, y lo bonito es que como este, casi lo pones y lo puedes dejar correr, en la bolsa puedes incorporar los dos, porque casi todo el análisis técnico, y todas las estrategias que usamos en una, la puedes aplicar en Forex, igual que en bolsa, valores. Así que aquí, ¿cuáles son las diferencias? En bolsa, aquí estamos comprando y vendiendo monedas, en la bolsa estamos comprando y vendiendo acciones, aquí te puedes enfocar, en bolsa hay más de 40 mil acciones, aquí te puedes enfocar en 6 a 10 pares como mucho, hay 6 principales, pero puedes operar los que no son principales o los exóticos, y aquí puedes negociar 24 horas al día, así que tú puedes, no vas a estar negociando todas las 24 horas, obviamente, tienes que dormir, pero tú puedes dedicar el horario que tú quieras, es decir, puedes dedicarle 2 horas al día, 1 hora al día, o 3 horas, normalmente lo más tiempo que dedicas, más le puedes sacar de retorno. Pero en la bolsa, cuando uno compra una acción, uno genera ganancias, si no la vende. Si la acción paga dividendos, sí, te pagan dividends cada quarter, pero no todas las acciones pagan dividendos. Ahí lo que ganas igual es en la situación, la mayoría de las veces es solo en la situación del precio. Así que hay diferentes estilos, como estábamos hablando de trading, y esto va a ser basado en tu personalidad, tú vas a desarrollar tu estilo, por lo cual te sientes cómodo, si vas a ser un day trader, el day trader es alguien que abre y cierra en menos de un día, que están poniendo transacciones que duran menos de un día, y puede ser lo que se llama overnight, o a veces lo vas a escuchar como swing trader, que va a ser transacciones que pueden estar varios días o semanas, aunque Forex es muy raro ver una estrategia que va a estar semanas en el trade, pero muchas veces puede estar 2 o 3 días en una transacción. Y vamos a hablar de algo en Forex que te cobran lo que se llama swap, swap, or interest, una elección de swap, vamos a cubrir ese detalle. ¿Solo de los de overnight? ¿Solo de los de overnight? Sí, solo cuando tú te mantienes más de un día en la transacción. Ahora, te pueden acreditar también, porque el overnight, no solo está dependiendo de la tasa o el par que estás operando, o te acreditan o te debitan, porque es por diferenciales de intereses entre las divisas. Así que aquí pueden ver la ventaja de Forex, que con movimientos bien pequeños, por ejemplo, solo un centavo de movimiento, con un lote, un lote standard, puedes ganar mil dólares o doblar tu capital. Así que no necesitas que un centavo son 100 pips, y duplicas tu capital. Así que aquí vamos a aprender toda la terminología, vamos a aprender qué son las pares de divisas, y vamos a cubrir todo esto en la primera lección. Bien importante, esto es fundamental, y también vamos a aprender cómo colocar las órdenes en las plataformas. En el curso enseñamos cómo usar el MetaTrader 4, que es casi todos los brokers en el mundo usan esa, así que no importa qué broker usen, te vamos a enseñar cómo buscar un broker, pero todos los brokers recomendamos si buscas uno que use el MetaTrader 4. Ok, así que estas son, vamos a empezar con las pares de monedas. Así que tenemos el dólar contra el franco suizo, el dólar contra el yen, todas las monedas se operan en el par, y siempre lo vas a ver abreviado de esta forma. Las principales, todas tienen el dólar en el par. Ahora, esto es lo que se llama las Principal Pairs, y las pares cruces son todos los que no tienen el dólar. Por ejemplo, como el euro contra el yen, o la libra contra el yen, o el dólar, peso mexicano, esos son pares cruces. Siempre cuando no tienen el dólar en el par, tienden a ser un poquito más volátiles, se mueven mucho más. Ok, así que las monedas, siempre va a haber una, y ya está organizado de esta forma, siempre va a haber una en la izquierda, y una en la derecha. Por ejemplo, el euro siempre está en la izquierda, no es que lo vas a ver inverso, siempre va a estar euro contra dólar. La moneda que está en la mano izquierda, se conoce como la moneda base. Ok, la base siempre es uno. Y lo que va a cambiar, o lo que va a fluctuar, es cuánto de la moneda derecha, tomo para comprar uno de la izquierda. Ok, así que, por ejemplo, si el euro está en uno 22.00, quiere decir que toma un dólar y 22 centavos para comprar un euro. Ok, así que si vemos el gráfico subir, quiere decir que la base se está fortaleciendo contra la moneda cruce, la moneda de la izquierda se está fortaleciendo, y la derecha obviamente se está debilitando contra esa moneda. Si vemos que el gráfico baja, entonces quiere decir que la base está bajando. Ok, y la de la moneda derecha se está fortaleciendo. Ok, así que lo que va a fluctuar ahí, siempre es cuánto de la derecha, tomo para comprar una de la izquierda. Y eso es lo que vas a ver en tu gráfico, en la tasa de cambios. Ok, así que vamos a hablar de tipos de cambios. Ok, el precio, el cambio, el tipo de cambio se cotiza en lo que se llaman dólares, centavos y pips. Pips son un centésimo de un centavo. Ok, así que, por ejemplo, en este ejemplo, aquí sería un dólar cincuenta y ocho centavos con cincuenta pips. Ok, así que, siempre nos enfocamos en estos últimos dos números. Ok, que es el cu... En todos los pares, que vamos a ver ese ejemplo, todos los pares que no tienen el yen, ok, va a ser el cuarto decimal. Ahora, no se confundan, porque algunos brokers te ponen un quinto decimal. Que esto es una fracción de pip. Esto es menos de un pip. Así que aquí no... Enfócate hasta el cuarto decimal. Esos son los pips. Así que se mueve de cincuenta a sesenta. Aquí de uno cincuenta y ocho cincuenta a uno cincuenta y ocho sesenta. Se dice que se movió diez pips. Ok. Ahora, aquí podemos ver de cuánto... Aquí pongo el tipo de cambio es... Estos dos números serían los pips. Y eso es lo que te vas a enfocar. Y tu negocio, aquí, es ganar pips. Y vamos a aprender cuántos pips, cuánto se traduce en dinero. Ok. Si yo compro aquí uno cincuenta y cuatro, lo vendo uno cincuenta y cuatro, me gané treinta pips. Ahora, aquí podemos ver, ¿verdad? Este es un décimo de un pip. Este es el pip. Estos decenas de pips. Y ya, obviamente, este sería el cientos de pips. Miles de pips y diez mil pips. ¿Verdad? Así que por eso nos enfocamos en estos dos. ¿Verdad? Aquí vamos a ganar diez, veinte, treinta pips. Cuarenta, cien pips. ¿Verdad? Ok. En el par, todos los tipos de cambio que tienen el yen, ¿Verdad? Vas a ver que tienen un décimo de pip. Y aquí tienen, en el segundo factor, tienen los pips. Una que dice que es el segundo decimal, todos los que tienen los pips. ¿Verdad? Porque ellos no tienen cuatro decimales. Así que estos dos van a ser los que te vas a enfocar todos los pares que tienen el yen para colocar las, tus trades. ¿Verdad? Y aquí puedes ver un ejemplo, ¿Verdad? Dependiendo tu broker, el corredor que uses, va a ser cuántos pares tiene disponibles. ¿Verdad? Así que aquí puedes ver los más comunes. Obviamente al principio me recomendaría enfocarse en unos seis a diez. Después puedes ir expandiendo, ¿Verdad? Analizando. Y ya este, porque te va a tomar un tiempo hacer un buen análisis, ¿Verdad? De, de veinticinco pares. ¿Verdad? Es mejor analizar que unos seis pares, cinco pares, tres pares. ¿Verdad? ¿Verdad? en las cuentas, hay, cuando uno coloca una transacción, hay tres tamaños de lotes. ¿Verdad? ¿Verdad? El lote standard siempre se controla, es el tipo más grande que puedes poner, ahí es el lote standard. Puedes poner un standard, dos standard, tres. Este sería el tamaño más grande que controla cien mil de una divisa. En el mini, controlas diez mil de la divisa y muchos brokers ahora tienen lo que se llaman micro lotes que controlas mil de una divisa. Ahora, tú estás controlando cien mil, por ejemplo, en un lote standard, pero no necesariamente quiere decir que tienes que invertir cien mil. ¿Ok? Porque en el forex, hay lo que se llama apalancamiento y tú escoges tu apalancamiento exceptuando en Estados Unidos, ¿Verdad? Que están al tope, ¿Verdad? Estados Unidos tiene un máximo de cinco, cincuenta a uno, perdón. Así que si estás en Estados Unidos ya vas a tener un cincuenta a uno. El cambio, esa regulación cambió en el dos mil nueve, ¿Ok? que le ponen un tope de fifty to one. Ahora, en todos los otros países, ¿Verdad? Vas a poder escoger tu apalancamiento dependiendo del broker. Por ejemplo, si pones ahí en exam que vamos a enseñar ahí o con cualquier broker, en la aplicación ahí te va a decir cuánto apalancamiento quieres. Muchos te dan opciones de cien a uno, doscientos a uno, doscientos a uno. ¿Esto está lo diciendo solo una vez? Solo una vez. ¿Cuándo se escogen uno que apalancamiento ya? Correcto. ¿Y después que es cosita puedes cambiarlo? Sí. ¿Sí? Después llamar al broker y ellos te hacen el cambio. Así que, ¿Qué es lo que cambia de apalancamiento? Por ejemplo, si tú tienes doscientos a uno, ¿Ok? Básicamente toma lo que tienes en apalancamiento, lo divides por el tamaño del lote, que en este caso es un cien mil, dividido, si lo, por ejemplo, si tienes doscientos a uno, lo divides por doscientos, sería quinientos dólares. ¿No? Eso es lo que tendrías que colocar en margin, que se llama margin, ¿Ve? En español sería margen, ¿Ve? Para abrir la transacción. ¿Ok? Eso es como tu depósito. Piensa, cuando tú abres un trade, automáticamente de lo que tengas en tu cuenta, vamos a decir que tú tienes dos mil dólares, ¿Ve? En tu cuenta y abres un lote standard, automáticamente te congelan, ¿Ve? Quinientos dólares, ¿Ve? Para tenerlo disponible, entonces quiere decir que tienes mil quinientos, ¿Ve? Que esto es como un depósito. Ahora, este depósito no es donde quitan o o agregan las ganancias o te quitan las pérdidas, ¿Ve? Te lo quitan de esto, el resto, ¿Ve? Así que tú tienes que tener disponible, ¿Ve? Porque como va fluctuando el trade, ¿Ve? Tienes que tener esta cantidad disponible para aguantar la transacción, ¿Ve? Porque muchos creen, oh, tengo dos mil dólares, puedo poner cuatro lotes standard, ¿Ve? Te van a aguantar dos mil y tienes cero para aguantar la fluctuación, ¿Ve? Quiere decir que te van a cerrar automáticamente el trade, porque si esto llega a cero, te cierran la transacción, ¿Ve? Porque ya no tienes margin y te devuelven tus quinientos que tenían en depósito, porque eso está como aparte, es como una reserva, ¿Ve? ¿Ve? Que ese es un error, muchos piensan que esto es lo que tienes invertido en el trade, no, esto solo es como la reserva para abrir el trade, ¿Ve? Ahora, igual aquí, ¿Ve? El lote standard, si tú tienes doscientos a uno, un lote mini, ¿Ve? Y estás controlando diez mil, porque el tamaño del lote no cambia, quiere decir que necesitas cincuenta dólares, ¿Ve? Porque si divides diez mil entre doscientos, son cincuenta dólares para abrir el trade. Y eso es cero punto uno, ¿Ve? Correcto. Ahora, aquí en micro, ¿Ve? ¿Ve? Si tienes doscientos a uno, divídelo por doscientos, ¿Ve? Es que ese es, yo diría el máximo que de verdad necesitas, ¿Ve? Porque te piensas que esto no es lo que estás jugando en el trade, es solo lo que estás abordando. Ahora, ¿Qué es lo que hacen muchos? Como quieren poner bastantes lots, y a veces hacen un error porque también tienen excesiva cantidad de risk, ¿Ve? Es que les gusta poner, por ejemplo, cuatrocientos a uno, ¿Ve? Y lo que único que cambia en cuatrocientos a uno, que en vez de que te aparten quinientos, te apartan, si divides cuatrocientos entre cien mil, te apartan doscientos cincuenta, ¿Ve? ¿Ve? Eso no es lo que tienes en riesgo, ¿Ve? Solo es lo que se están apartando en tus deposit. Igual que aquí, ¿Ve? Mil dividido entre doscientos en un micro, cinco dólares. O sea, que dependiendo en el tamaño en el tamaño del lote que vas a operar, que eso va a ser basado en el tamaño de tu cuenta, ¿OK? Aquí es donde vas a ver qué tamaño del lote vas a colocar en cada transacción. ¿Qué apalancamiento podría tener un apalancamiento a recomendar? Yo diría doscientos uno, más de doscientos uno, no necesito, ¿no? Doscientos, está bien. ¿OK? Así que aquí puedes poner doscientos uno. En Estados Unidos, como dije, vas a tener cincuenta uno, ¿OK? Que es lo que afecta ahí que tienes que tener más para, porque en vez de para tener ellos te aguantan más, ¿OK? En el margen te aguantan dos mil, ¿OK? En un lote estándar, aquí te aguantarían doscientos en un mini lote, ¿OK? Pero la ganancia, y es lo que confunde a veces personas, la ganancia por PIP es igual, ¿OK? Porque en el lote estándar siempre ganas diez dólares de PIP, aquí un dólar de PIP y el micro diez centavos, ¿OK? El apalancamiento no afecta cuánto ganas por PIP, siempre es diez, uno, diez centavos, ¿OK? dependiendo del tamaño del lote. O sea que, por ejemplo, si yo pongo cero punto dos, va a ser dos dólares el trade. Dos dólares y si pongo cero punto uno, un dólar. Un dólar el todo. Así que, multiplicado por la, porque aquí puedes poner un mini lote, dos mini lotes, tres mini lotes, ¿OK? Serían triple de lo que es un trade. Pero lo único que cambia el apalancamiento es cuánto vas a poner en margin, en depósito para abrir la transacción. ¿OK? Y aquí vamos a aprender que podemos ganar dinero cuando sube el mercado igual que cuando baja, porque aquí no es que está subiendo el mercado, es que una moneda está subiendo, ¿OK? Por ejemplo, si tengo el euro dólar, si miras que el gráfico está subiendo, quiere decir que el euro está subiendo. Si miramos que el gráfico está bajando, quiere decir que el euro está bajando, pero el dólar está subiendo. Por eso podemos ganar en cualquiera de los, porque lo que estamos analizando es en qué dirección, qué moneda se va a fortalecer en las dos. ¿OK? Ahora, vamos a dar ejemplos de los dos, ¿OK? Hay dos trades. Cuando pensamos que la moneda que está en la mano izquierda, que es el euro contra el dólar, ¿OK? Cuando pensamos que esta va a ir a la alza, compramos primero y salimos vendiendo. Así que, por ejemplo, compro el euro 1.2200, compro primero a este precio y después lo vendo, la meto es venderlo a un precio más caro. Si lo vendo, por ejemplo, en 1.2250, me gané 50 pips en esa transacción. ¿OK? Cuando tú vas a la alza, porque piensas que la moneda de la mano izquierda va a ir a la alza, eso es lo que se llama una posición toro. ¿OK? Es el término que le usan. También vas a escuchar en inglés, dicen un long position, o una posición larga. Larga no quiere decir solo que significa que estás comprando primero. Muchos se confunden pensando que larga es por bastante tiempo. No, larga es solo decir que estás comprando porque piensas que la moneda en la izquierda va a subir y sales vendiendo. abres compras primero y cierras el trade vendiendo. Esta es la más común porque en nuestra vida siempre estamos acostumbrados a un long porque compras un lápiz a un dólar lo vendes a dos ganaste en esa transacción. Compraste una computadora 500 lo vendiste en 550 ganaste. Casi todos los negocios funcionan con este long position. Ahora lo que confunde a veces a los nuevos es el short position porque aquí si pienso que el euro contra el dólar si yo pienso que el euro va a ir a la baja contra el dólar yo puedo vender primero y comprar segundo. Si yo puedo vender y como vendo primero es como si tú le dices al broker préstame los euros y yo te los voy a vender y entonces él te prestó el euro tú le debes un euro y de ahí tú lo vendes al mercado a 12200 porque lo vendiste primero y tú vendiste esto porque quieres que el euro caiga si el euro cae a 12150 tú lo compras para devolvérselo al broker porque tú solo debes un euro un ejemplo así que tú ganas en esta bajada porque vendiste primero a 12200 compraste para cerrar la transacción en 12150 y ganaste de esta caída esto es lo que se llama una posición oso o una posición corta ok y esto es bien simple cuando entremos en la plataforma lo único que vas a poner es para abrir el trade vender si quieres ir a la baja si quieres ir a la alza vas a comprar primero te voy a enseñar como lo hacemos en la lección de la de la plataforma ok esto es lo que se llama shorting the market o una posición corta o los osos porque usan los toros y los osos porque los toros cuando atacan suben sus cuernos así que por eso dicen un mercado o un mercado toro los osos cuando atacan rascan hacia abajo ahí por eso es donde agarraron el término de los toros y los osos en las transacciones financieras ahora aquí pueden ver el proceso de trading ok cuál es el proceso de trading es tú vas a entrar como toro o como oso comprando o vendiendo yendo a la alza o a la baja ok tú vas a depositar dinero tu primer paso es abrir una cuenta con un broker tú depositas dinero con ese broker y este broker está cogiendo los precios del sistema bancario ok y ahí es donde tú vas a poder viendo la fluctuación de precio y vas a ver los gráficos y basado en esos gráficos nosotros vamos a enseñar 15 diferentes strategies como siempre digo no tienes que aprenderte para ganar dinero solo tienes que aprenderte una correcta y eso empiezas a aplicar ahora si aprendes más vas a tener más oportunidades para generar ingresos en el mercado ok así que vamos a ir a la siguiente voy a parar aquí ok ¡Gracias!